porque tiene que ver con la cantidad de desempleados en Costa Rica. Casi 300 mil personas en Costa Rica están desempleadas. Según la última encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, casi 300 mil personas desempleadas. Esto es muchísima gente. Hay además otro porcentaje de gente que anda subempleada, o sea que está recibiendo ingresos marginales, ingresos muy ralitos por trabajos que hace a ratos. Entonces hay mucho subempleo en Costa Rica, pero del todo hay 300 mil personas que no tienen empleo. Si vemos las estadísticas de otros países, de la OCDE, que es este club de países donde nosotros decidimos meternos en ese club, con el propósito de que se nos mida a nosotros y se nos compare con esos otros países que en teoría siguen buenas prácticas de la administración del Estado y buenas prácticas de política pública, en teoría. Hay muchas que no comparto y muchas de ellas tienen que ver con el tema tributario. Pero bueno, se tomó la decisión de formar parte de ese grupo de países que muchos de ellos son países desarrollados y compararnos con ellos. Bueno, cuando nos comparamos con ellos hay varias áreas en las que salimos muy mal calificados. Una de ellas tiene que ver con el nivel de desempleo. En Costa Rica el desempleo es muy alto. Y bueno, la razón por la cual el desempleo es alto tiene que ver con los problemas que hay en Costa Rica para generar empleos formales. Y esa es la gran llamada de atención. Bueno, y el gran reto que tienen los gobernantes es cómo crear las condiciones en Costa Rica para que haya inversión y que esa inversión pueda absorber ese recurso humano que está hoy desempleado. ¿Qué características tiene ese recurso humano desempleado para poder ser empleado, para poder ser contratado? Si no tiene la formación adecuada, bueno, ¿cómo se logra llevarle educación técnica, educación formal a este grupo de personas desempleadas para que con esos conocimientos puedan acceder al mercado laboral y puedan contratarse? Entonces esa es una tarea monumental que tiene el Estado por delante. Ver cuáles son las demandas, saber cuáles son las demandas del mercado laboral en cuanto al recurso humano y características de ese recurso humano, ver cómo anda el perfil del desempleado en Costa Rica con el propósito de ver si hay ahí un divorcio entre lo que está demandando el mercado laboral y lo que ofrece este sector de personas desempleadas. Porque si hay ese divorcio, de inmediato hay que trabajar en la formación de ese recurso humano para que pueda eventualmente ser contratado. Esa es una parte, pero hay otra parte que tiene que ver con emprendimientos, con crear un clima favorable a los microemprendimientos, que las personas se animen a iniciar un pequeño negocio de cualquier tipo. Y entonces con esos negocios de cualquier tipo, las personas empiezan a conseguir ingresos que les permitan vivir mejor. De hecho, y esto tiene que ver con el tema de fondo que vamos a tocar hoy, que es esta transferencia, este subsidio de 60 mil colones a 111 mil familias, bueno, el mejor programa social, el mejor programa social siempre va a ser un empleo. Es permitir que las personas tengan un ingreso producto del trabajo que realizan. Si una persona tiene trabajo, es una persona que tiene más posibilidades de dejar la pobreza. Y una persona con trabajo es una persona que se siente productiva y entonces poco a poco va a lo mejor haciendo algún tipo de ahorrito o a lo mejor va ganando experiencia que le permita luego brincar a otro puesto donde le paguen más por esa experiencia que fue adquiriendo, etc. Por eso es que es tan, tan, tan importante que el clima de inversión en Costa Rica sea tal de que se pueda, de que mucha gente se anime a iniciar emprendimientos. Y aquí es donde el Estado juega un rol importante. El Estado, en lugar de poner trabas, debería facilitar las cosas. La caja costarricense del seguro social es un ejemplo de eso. La caja costarricense no le permite, por ejemplo, a una persona llegar y asegurar a un trabajador por el tiempo real trabajado. Una persona que empieza un microemprendimiento, está solita, y dice, a la pucha, me está yendo tan bien, pero para poder crecer necesito contratar otra persona, pero apenitas estoy caminando y necesito contratar a alguien que me ayude, no sé, un cuarto de tiempo primero y luego tal vez paso a medio tiempo. Pero entonces llego, quiero acercarme a la caja para asegurar a esa persona y me dice, acá, no papito, usted si va a asegurar a esa persona tiene que ser por el tiempo completo, no por cuatro horas, o no por un cuarto de tiempo, no por medio tiempo. Y ahí estamos jodidos, porque entonces le va a lo comido, lo, 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 bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es el servicio? ¿Ah? Lo servido, así, así, esa es la expresión, lo servido por lo comido. Estoy jodido en esas condiciones. O sea, no, no puedo, no puedo contratar a esa persona formalmente. Voy a pedir un crédito para extenderme y me dicen, sí, usted tiene que tener tanta cantidad de personal. Ese personal que lo tengo trabajando medio tiempo, porque estoy trabajando de forma informal, entonces no lo tengo asegurado, pero no lo puedo registrar como personal acreditado o metido en la caja porque no tengo la plata para pagarlo. Entonces, a esas personas que están empezando a crecer, la caja costarricense de seguros sociales está poniendo una lápida encima para que no puedan desarrollarse. Eso está mal, eso hay que cambiarlo urgentemente. Pero eso venimos hablando hace rato, hace rato, hace rato y no se hace nada. Esta administración ya podría haber tomado cartas en el asunto. La Junta Directiva de la Caja ya podría haber tomado cartas en el asunto. Están esperando que la Asamblea Legislativa apruebe algo. Esto es algo que puede resolver la Junta Directiva de la Caja y no lo hace. Así que, lamentablemente, esa cantidad de empleados que mencionábamos, esos 300 mil empleos que necesitamos en Costa Rica para que las personas puedan encontrar un lugar donde trabajar, eso no lo vamos a lograr si no cambiamos ciertas cosas en el Estado. La Caja es una de ellas y sus políticas en contra de facilitar el aseguramiento de las personas por el tiempo real trabajado. Hay que acompañar esto con otras medidas para incentivar el emprendedurismo por todo lado, teniendo tarifas diferenciadas de impuestos, tarifas diferenciadas de carga de las cargas de la seguridad social, etcétera, durante los primeros años, que es cuando se da más mortalidad de empresas, para que éstas puedan, al menos, gatear y empezar a caminar, desarrollar algunos músculos. Bueno, y una vez que ya están ya más grandecitas, usted ya aplique todo lo que le aplique a todas las otras empresas. Que dicho sea de paso, también hay que simplificarlo, también hay que adelgazar ese montón de requisitos, hay que eliminarle mucha de la carga que hoy tiene que soportar el sector productivo para sostener un Estado que lamentablemente no brinda los servicios que requiere el sector productivo. Entonces, sí, se requiere hacer esa reestructuración.